El octavo aniversario de la desaparición de los estudiantes de la normal Isidro Burgos que se encuentra en Ayotzinapa, la desaparición, recordará usted, fue en Iguala, en aquello que han llamado la noche más triste, 26 de septiembre de 2014, nos muestra muchas cosas que es importante revisar lo que ha sido el caso a lo largo de estos ocho años. Primero, es evidente que ha sido muy manoseada la investigación, y lo digo con toda claridad respecto a lo que hizo el gobierno anterior y lo que hizo el actual. Hay una comisión de la verdad que ha metido nuevas variables, en la investigación ha encontrado nuevas variables que pasan por encima de todo sobre el ejército o sobre algunos integrantes del ejército. La razón está en que pudo haber habido una complicidad, e incluso acción, por parte de miembros del ejército. El gran tema, como todo en esto, es, pues, demuéstrenme lo que dicen, ¿no? O sea, a ver, de aquí alguien llega, aparece usted, yo lo sabemos, el Gil, un testigo protegido. El testigo protegido es capaz de decir cualquier cosa con tal de lavarse las manos y de que le atenúe la pena, etcétera. Entonces, aquí estamos ante un asunto en donde, bueno, tendremos que ir a juicio y habrá que escuchar a los que hoy están siendo acusados. Sin embargo, en el camino es evidente que ha habido problemas concretos con este gobierno. ¿Cuáles pueden ser los intereses a los que se refiere el presidente? Pues debería decir los cuáles. No debería decir hay intereses, no debería decir los cuáles. No es casual que haya renunciado un alto funcionario de esta investigación porque uno estaba de acuerdo con lo que se dijo y lo que pasó. E incluso le agregaría otra cosa, que en el proceso de la información sobre lo que se ha dado a conocer sobre esta comisión de la verdad, resulta que una periodista, Penelé Ramírez, dio a conocer información que nos parece veramente brutal sobre la forma en que eventualmente se actuó aquella noche del 26, el día del 27 e incluso el 28 de septiembre del 2014. El tema es este. El tema es si el ejército estuvo involucrado o no estuvo involucrado. Hay muchos elementos para pensar que sí estuvo involucrado, pero también hay muchos elementos para poder pensar que los están acusando como una nueva variable y uno no queda muy claro si lo que quieren también es empezar a contar una nueva verdad y esa nueva verdad tenga que ver un poco con tratar de tranquilizar la vida, si en algún momento dado es posible, de tranquilizar la vida de los padres, madres de familia y sobre todo también le diría yo de todos los que pertenecen a la comunidad del normal Isidro Burgos. El tema está en que se está yendo de las manos y entonces el documento que presenta la señora Penelé Ramírez lo que tiene es que es el informe, pero sin las tachaduras. Entonces uno ahí lee cómo pudieron haber sido asesinados los muchachos y eso ahí ha generado también otra polémica colateral, ¿no? Que es, debió haberlo dado a conocer o no a pesar del salvajismo que hay detrás de estos asesinatos o no. Yo le diría, una periodista, un periodista que tiene información, que la filtran y sabe bien quién se la filtra y la da a conocer, pues un poco es la intuición, está en su espíritu, está en su origen, está en su naturaleza hacerlo. Yo no podría hablar en primera persona porque yo no tuve el documento y yo no sé exactamente qué hubiera hecho bajo las actuales condiciones, pero lo que sí es un hecho concreto es que la información que vierten en ese documento es brutal de lo que pudo haber pasado. En suma, estamos ante una nueva circunstancia que no acaba de quitar la confusión, que no acaba de quitar toda la complejidad de circunstancias que acusa este hecho del 26 de septiembre del 2014. En suma, el gobierno está vendiendo muchas esperanzas, pero lo está encontrando nuevamente la terca realidad, con intereses o sin intereses, pero la terca realidad lo está enfrentando otra vez y por eso la confianza se está convirtiendo en desconfianza por parte de los estudiantes y de los padres de familia.